Don Cheto al aire Oiga familia vamos a hablarlo por lo claro Una hora más de programa aquí andamos echándole ganas Y hoy tenemos aquí en cabina a nuestra live con Adriana Gallardo ¿Cómo estás Adriana? Buenos días muy bien Don Cheto ¿Qué tal? Muy bien esperándola Hoy fíjense que quiero platicar algo Y la invitamos el día de hoy a una plática que nos mandó una muchacha Y que está muy preocupada esta muchacha A ver dígame Le voy a platicar a grandes rasgos a todo el público que escucha este programa Que son cuatro Lo que me dijo una muchacha Dice Don Cheto que le gustaría que tocáramos este tema en el programa Y que lo platicáramos con los especialistas Nuestra live con Adriana Gallardo es una de ellas Dice que últimamente la patrona de su trabajo ha hecho algunos comentarios discriminatorios en contra de los latinos Dice que ella trabaja en la mayoría con americanos Pero que el otro día llegó al lugar donde ella trabajaba Y la patrona, la manager de ahí, dijo este comentario Huele a mojado Pues a lo mejor estaba humo del piso Huele, no, no, no Que huele a mojado Entonces ella Se empezaron a reír los demás gabachos ¿Verdad? Que le ha dicho cosas como Ya estás lista para regresarte Entre otras situaciones Esta mujer Fíjate nomás Como le ha dicho A lo mejor Llegó tarde Y la van a regresar a su casa Haciendo reír a los demás compañeros Que son Que no son latinos Obviamente Entonces ella dice Que ha querido renunciar Que ha querido Contestarle con una grosería A la A la mujer Pero que obvio Necesita el trabajo Y no está como los tiempos Como para arriesgarse A una cosa de esa manera Entonces Dice que está viviendo En un ambiente Y en su lugar de trabajo Donde hay ciertos comentarios racistas Ok ¿Qué hace uno allí? Mire yo como Light Coach Este Quiero decirles Déjelo Este Quiero decirles a la gente Que si no te gusta un trabajo Renuncia Y búscate otro Ay no tan fácil Chino no inventes Por favor Aguántate Háblanos con música No mira No mira Ahorita que regresemos Yo les voy a dar La clave exacta De qué contestar O qué debe de hacer Para librarse de esta gente A usted si le creo Gracias Porque yo aquí A este y frente Y de aplanadora Que la voy a andar yo Creyendo que es laicocha A este y dientes Y de voz bonita Queremos que la gente Nos comparta Ahora que tenemos Aquí a Adriana Gallardo Nuestra laicocha Si alguno que ha pasado Por este tipo de comentario Yo tengo un camarada Que también le han dicho cosas Se burlaron de él Así como ya Ya menos Te vas a regresar O ya estás listo Para regresarte Cosas que también le dijeron A la muchacha Del mensaje Y cómo trabajas a gusto En ese ambiente La verdad Yo no sé Cómo se le hace Cómo le hace uno Porque si por una parte Si yo me quiero Y yo me voy Yo me largo Y ya les dejo Aventar Jali Pero por otro lado Si no tengo un trabajo A dónde irme Y qué voy a hacer Cómo le hago Para dar ese paso Vamos a regresar Con llamadas telefónicas Oiga Tenemos llamadas telefónicas Número en cabina Giselona Claro que sí Llame al 1-866-446-6653 O el 8-18-520-1055 Señores Cosas Comentarios discriminatorios En los trabajos Sí En los trabajos Donde esta muchacha Nos platica De que la manager Ahí donde trabaja Le dice Cómo huele a mojado Aquí No se refiere al piso Ni a la ropa Se refiere a ella Haciendo reír A los otros Que no son Pedraditas Pedraditas Que les han dado Aquí y allá Ya está listo Ya está listo Para irte De aquí De Estados Unidos Y jajajajajaja Burlándose de ella Ella obviamente Se quiere ir de allí Pero por otro lado Algo lo detiene La detiene El trabajo Que tiene Ya constante El chequecito Que bien Como que bien Que mal Cada viernes Pues ahí lo tiene A la mano Ahora hay que ver A lo mejor Esta morra Se anda No sé Comiendo Al esposo De la jefa Pues por eso La trae en carrilla Ay no Tampoco Usted no sabe Don Cheto Usted no sabe Una cosa Si sé yo chino Que te voy a apagar El micrófono En este momento Gracias Espérense Espérense don Cheto Quiero decirle La verdad Es que yo si le veo Potencial Mucha madera De coach Al chino No 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 Adriana Por favor Me va a dar Yo ya he estado Pensando Que puede Reemplazar No No ¿Sabes qué va a hacer Este? Es cualquier Prueba decir Lo que pasa Es que Pero si yo creo Que si Hay madera Bueno Hay madera Pero para que mala Es por lo que hay Madera Para que mala Nomás a esa madera Tengo a Gisela Que dice que Ella tiene un comentario Acerca de estas cosas Vamos a ver Número 1 Bueno Gisela Gisela Bueno Gisela Es Gisela Creo que Ella quiere Que ella sea Gisela Pero no quiere ser Gisela Ayayay Oiga Gisela Gisela Pero tú también Hablas siempre No Ya hay que cortarle No Habla Yo no No recuerdo Gisela Tiene alguna opinión O algo Que haya pasado Para hablar contigo No te preocupes No 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 Gracias ¿Cuál es su opinión Gisela? Ah yo digo que Ignorarla Es algo decirlo Muy fácil Pero no No sería la La Lo bueno Pero yo creo que puede Denunciarla en recursos humanos Ya si no le hacen casa Entonces me imagino que puede Una opción muy buena Gisela Recursos humanos Este tipo de De ¿Cómo se llama? De De acoso Es para recursos humanos ¿Verdad? Es para recursos humanos Eh Dice y por acá Don Cheto Yo opino que es lo mejor Darle una sonrisa Y hacer como que uno No escuchó nada Dice Moisés de Ontario, California Este Dice por acá Margarita La muchacha debería de buscar Otro trabajo Porque trabajar en un ambiente así Es difícil Eso es lo que dice Margarita Pásame la por favor En el número 3 Buenos días Margarita Hello Buenos días Don Cheto ¿Cómo está Margarita? Usted dice que ella Debe buscarse otro trabajo ¿Verdad? Ajá Pensando lo mismo Que dice la otra señora Que debería de reportar Los recursos humanos Y ya dependiendo Lo que le digan En recursos humanos O sea pues De preferencia Que trate de buscar Otro trabajo Porque si es insoportable Trabajar en un ambiente Así hostil Y negativo Y con respecto a Esquino Mejor que esa calle Y dice Cállalo Porque ni vale la pena Hablar con el circo Gracias Pues eso trata de hacer Todos los días Ahora yo soy culpable Fíjense Ahora su coach Pero lo que sí tenemos aquí Es Adriana Gallardo Pero Don Cheto Dígame Y si no tienes papeles ¿Cómo vas a Recursos Humanos? O sea Aunque no tengas papeles Que no tengas papeles Pues Recursos Humanos Puedes decir Bueno yo A ver ya puedo hablar Sí Adriana Gallardo Nuestra La 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 Voy a empezar con ustedes Bueno yo ahí Primero que nada Le preguntaría a la chava Esta Oye ¿Cuál es el propósito De tu comentario? A donde Primero ¿No? Para ponerla como a pensar Que no se le afloje La boca tan fácil ¿No? Después ahí Yo pienso que La verdad Tú decides Si quieres quedarte ahí O te puedes ir A otro lado Porque toda esa energía Que estás usando En quejarte Muy bien La puedes usar En buscar otro empleo Así que Aléjate de la gente tóxica Porque la verdad Es que el que es perico Donde quieres verte Ok Alejarse de la gente tóxica Esta gente es obviamente Tóxica Obviamente Y esta señora Seguramente No puede hacer su trabajo O quiere de alguna manera Sentirse importante Y por eso se pone a hacer Estos comentarios Que la verdad Son Son espantosos Ahora Hablando sobre La situación ¿No? Ya podemos ya hablar Directamente De lo que está pasando Obviamente Bueno Ok chino Toma nota Si Es muy triste Y si desgraciadamente Esto ha existido Desde todos los tiempos Toda la vida Hemos buscado La forma De echarle carrilla A alguien Y ahorita Obviamente Por todo lo que está pasando En el país Se nota más Y definitivamente Es del que precisamente Es rebajarse Es rebajarse A estar alegando Con otra persona Pierdes todo tu control Pierdes todo tu autocontrol Es débil Porque se convierte En víctima De sus circunstancias Le estás dando En charola de plata A alguien más El poder de jugar Con tus sentimientos Y el poder decidir Ignorarlo Dejarlo Dejarlo que se quede Con su coraje Entripado Y tú seguir la vida Como si los burros Hubieran hablado No le den oportunidad A las personas De seguirlos molestando Eso me gustó Ya no me voy a enojar Con este burro de aquí Que está hablando De burros ¿Ve cómo le hablan? Está hablando Te estoy hablando a ti Y yo no me voy a enojar Aquí hay que saber Los papeles De esta cabina chino Yo soy Shrek Tú eres el burro ¿Y a qué Siona? ¿Y yo? Usted Usted A ver Usted Es la mamá de Siona La reina Es ahí Es Lord Farqua Es la mamá de Siona La mejor Pues la princesa La reina Oiga Entonces es Ignorar este tipo De comentarios Mejor que podemos Ser ahorita La verdad que sí Porque es un juego La verdad es un juego Estúpido de palabras Que no te va a llevar a nada A nada A nada bueno Y la verdad es que tú Tienes la opción De jugarlo o no Si hay que pensar Que de ninguna manera Te conviene entrar A este jueguito Porque nosotros Somos gente de paz Somos gente trabajadora A gente alegre Que venimos a este país Como muchos otros A buscar un mejor futuro Entonces debemos empezar Por elegir qué queremos hacer Ser víctimas de un loco inseguro Que nos ataca Porque amaneció con ganas De molestar O de mantener nuestra paz Y enfocarnos en nosotros mismos Y en las broncas Que ya tenemos Digo Hay que ser realista Tú eres más grande que eso Tú tienes el control De ti mismo No permitan señores Que nadie se adueñe de su poder Y mucho menos de tu paz Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Adriana Gallardo ¿Apuntaste chino? Adriana ¿La puedo besar? No Oye Es un problema Ay caray Usted las abraza No Tú ya Tú ya ¿Qué pasó allí? Eso ya es abuso Al maestro Sí Me gustó mucho Estas palabras No hay que hacerle caso A estos locos Ignórenlos Hay que ignorarlos Hay que ignorarlos Oiga y también queremos Por supuesto Invitarlos a que se meta A la página de Rice Program Rice Program Punto Punto Com Es Program Con S Ok Rice Program Punto Com Tú puedes Y eres capaz De lograr todo Todo lo que tú te propongas Y si usted deja Que Rice Program Lo lleve a la puerta Del éxito Visítelos Para que los conozca más ¿Verdad que sí Adriana? Así es Tenemos expertos Que te ayudan a alcanzar Y a desarrollar Todo tu potencial Todo el potencial Que tenemos allí En todas las áreas De la vida Y de la vida diaria Así es Rice Program Punto com La puerta del éxito Hay capacitación Empresarial y profesional Desarrollo personal De todo tiene ahí En Rice Program Conózcalos un poco más Y hoy lo invito A que se meta A Rice Program Punto com Muchas gracias Unas herramientas Para la vida Y ser mejores Y ya saben Mantengan su paz El poder está en ti Adriana Gallardo En mi Facebook Y Rice Program Punto com Muchas gracias Adriana Buenos días familia Buenos días Don chatito Vamos con nuestro segmento De más relleno Y más insignificante De este programa Héroes sin capa No así como Más insignificante De este programa Héroes sin capa Don chatito Es lo más perrón Lo que sube los ratings Lo que todo el mundo Estaba esperando Ya una chica más Pasó la historia Ya las historias De don chatito Ya es más bien Y las piden Ahora lo que está Rifando en la radio A nivel mundial Héroes sin capa Y bueno A ver señor Don héroes sin capa Hay muchos hombres Que desafortunadamente Por morras apretadas Como tú Que me estás escuchando Sí como tú Que te pones tus moños Y esperas un príncipe azul Y que nunca va a llegar Y bueno Yo les tengo aquí Un pequeño consuelo Y es que Si tú alguna vez Has ido al banco Don chatito Y yo veo que te tiene Una cajera muy guapa Muy guapa Y tú soñas con ella Y dices Qué muchacha tan guapa Qué cajera tan guapa Qué cajera tan guapa Pues yo no he ido al banco Pero imagino Que hay cajeras guapas Bueno don chatito Pues así fue Este es en especial Para la sucursal De Bancomer Allá en Cautemoc Torreón Coahuila Hay una muchacha Que se llama Marisabel Palacios Es cajera De Bancomer Allá entró en Coahuila Para que la vayan a ver Guapa la morra Atendía a todos muy bien Sí Y pues tengo el pack De fotos de ella Sin ropa Machín Eso qué chino Y de nomás Qué guapa está Y de Como Dios La trajo al mundo Permíteme ese teléfono Para quebrarlo Mire vea todo el pack Pues esta muchacha Era la cajera De ese banco Sí es cajera todavía Y la muchacha Se tomó fotos ¿Para quién? Para el novio? No olvídese para quién Aquí el detalle Es que tenemos El pack completo De todo cheto ¿Y por qué Es una heroína sin capa? ¿Cuál es el propósito? Porque De lo que digo yo Porque es una heroína La verdad Cheto se está tardando mucho Ustedes viendo ahí las fotos No estoy viendo No estoy viendo las fotos Yo estoy viendo Qué horas son Ajá En el wedding A ver a qué va a estar hoy A ver a qué va a estar el wedding Mire vea nomás Y como Dios La trajo Y la neta Chino Te voy a decir una cosa Chino Esto no es una heroína sin capa Es una mujer Que le mandó fotos a Bradios A Ken Y como se ha sucedido Se supo Y la están quemando A la pobre muchacha La neta está bien buena La neta Véala Véala Si vale la pena Me dice a ti Que me Se me hace muy raro Que saques este tema En tu segmento De relleno Que sea mayor sin capa Porque ayer hubo una cosa Que se dio No debería de estar diciendo esto Debería de callarme Yo mi hocico grande Dígalo Me debería de callarme Pero había una Una Un sitio De De Cosas coloradas Por no decir pornografía Porque se oye muy feo Un sitio De De cosas coloradas Que dijo que el 14 de febrero Iba a desbloquear El sitio O sea Tengo entendido Yo no me meto a las cosas Porque yo no ocupo Pero este sitio Tú pagas una membresía Por ver pues el contenido Pues más explícito Y de más duración Y todo ¿Verdad? No sé No sé Entonces este sitio dijo 14 de febrero Para todas las almas solas Por 24 horas Desbloquearemos el contenido Solo para miembros No Entonces todo el que entre allí Va a ver el contenido A sus Hachas Don Cheto ¿Y por qué no dijo eso? No sé Yo no dije Porque yo no Mi segmento héroe sin capa Aparte son los héroes No está bien que se meten A esos lugares A ver Páselo Perdón El maluma de la radio El pretty boy de la radio El chino No haya sabido eso No lo sabía Ahora sí me sorprendí Bueno vamos a hacer una cosa Voy a subir este pack No vas a subir nada Porque tú no puedes subir esas cosas No mire Lo que pasa es que lo subo un link Es más Hay un link que ya existe Muchos ya lo tienen Ahí estoy escribiendo Todos los héroes sin capa Ahí va a estar el link De estas fotos Quien lo quiera ver Y si no ahorita subo el link Otra vez Nomás no lo reporten Y ahorita me encargo De sacarle al Al rato que esté llorando Porque te reportan Tu paginilla Con tres seguidores No esté aquí llorando Tú cejas de gusano Conocido como la trabilla de Michoacán El siguiente individuo Se hace íntimo amigo de los famosos Es letrado, estudiado Y disque periodista Pero como le encanta el chisme Y el argüende Le gusta sacar a todo el mundo Sus trapitos al sol Dice que es broncudo y muy macho Pero la menor provocación Se convierte en una de las tarascas Entre corundas Huichepos y quesadillas Llega con los espectáculos El compa Zahid En Noctiché Al aire Que perra soy Me levanto de la mañana Dando pelucazos Ya se la sabe Ya me la sé pues tú Primera vez en toda mi estancia En este programa De casi tres años Que me recibe como debe de ser Como las grandes estrellas De la música Con un ventilador en mi cara Para que mi cabello pueda Como la macumba 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 Así es como la macumba No me dé las gracias Porque voy a compartir una foto Que me mandaron Desde Morelia a Michoacán Ayer Cuando En una de las De esas historias Negras Desde ahí Donde lo agarraron Vendiendo marihuana Y tengo la foto Cuando está usted Ahí Vendiendo marihuana Yo vendiendo marihuana Lo voy a compartir En las redes sociales Don Cheto no me queme De esa forma a nivel internacional No es para que vea Porque lo escuchan Más allá de todas las fronteras Don Cheto Nos estamos escuchando Hasta en Europa Y yo no quiero que la gente Piense que yo soy un vendedor De marihuana En este momento Voy a compartir Cosa rara En el Facebook Ay Don Chetito Amigos del Facebook Esté pendiente Que le voy a compartir La foto Donde estás ahí Lo agarraron Con unos kilos De marihuana Y ahí está ella La voy a compartir Digo, digo Él, él, él Don Cheto Perdón, perdón Él Adelante con las espectáculos Don Blame me Don Cheto Hablando de marihuana Bueno, vamos a iniciar Con esa Ya que a usted le gusta La verde Don Cheto Vamos a iniciar justamente Con lo que acaba de publicar El día de hoy La revista TV Notas Y es que aseguran Que en este pleito Que supuestamente tienen Paulina Rubio Con su novio Gerardo Azúa Él declaró A varia gente conocida Que Paulina Rubio Era una marihuana Pa' mí que es Tijali Que usted aventaba Era pa' ella Hijo de Don Cheto No me ando revelando Mis clientes Yo soy una persona profesional Yo no digo a quién le vendo Ni a cuánto la doy Pues sí se ve Media hippie Zona la La Pau, eh Bueno, lo que yo creo Es que estas declaraciones Que está publicando La revista TV Notas No necesariamente No las tenemos que tomar Literales Porque siempre las ponen De que el primo De un amigo conocido De sabe quién Declaró El mejor amigo De algún primo O sea No revelan realmente Quién es la fuente Don Cheto Si a mí me dijeran Gerardo Azúa Dice que Paulina Es una marihuana Ahí sí Paro las imprentas Y digo A ver ¿Qué hubo les qué? Pero si es un amigo De un conocido De un Alguien que oyó Don Cheto Como que me parece Muy irresponsable Ponerle una portada De una revista Si Paulina Tiene esos gustos Y le encanta fumarle Pues ahora sí que Yo, a ver Vamos a hacer una encuesta Aquí en cabina A ver Responda con un sí O con uno ¿Usted cree que Paulina Rubio Le quema las pasas al diablo? Sí Ganaron los sí Yo no Yo mejor Yo me abstuve De declarar No, no, no Es claro Pero Además Mira Si es que es cierto No es la primera artista Que se la fuma Porque hemos visto A varios Y varias famosas Que les encanta Además yo quiero Declarar algo En este país Para muchos estados Ya la marihuana Es legal En muchos se puede fumar Hasta de forma recreacional Ese estigma Que tenemos nosotros Que venimos del rancho Con nuestra caja De huevo de Guadalupe Don Cheto Con las trenzas Ya O sea No es lo mismo No es lo mismo Ser marihuana en México Que ser marihuana Canelo Beder ¿Por qué no? No, porque aquí La gente lo ve más normal Todos conocemos a alguien Que le entra la verde Bueno, bueno Como quiera que sea Encarnación ¿Cierto o no? Sí, sí, sí Sí, o sea Acá Ahora Eso es muy normal En la artisteada Don Cheto ¿Qué acabas de decir? Pues que es muy normal Gracias Don Cheto Gracias, gracias 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 por reiterarme Por otro lado Don Cheto Le quiero contar Que en una llamada De cinco minutos Finalizó Mark Anton Y su relación Con Shannon de Lima Los abogados Se pusieron de acuerdo No fueron a la corte De Miami Y por las claras Le dijeron Tú te quedas Con tres perros Te voy a dar Tantos dólares Y chazán punto com Y se acabó Nuestro matrimonio Fíjese qué bonito Don Cheto Así mire Cuando usted nos vaya a correr Y nos corra por teléfono Díganme Nos vamos Te vamos a dar Tres millones de dólares A cada uno Ya se pueden ir Así de coqueto Pero también yo pienso Pero también yo pienso Que toma parte De que no tuvieron hijos ¿No? Porque si hubieran tenido hijos Yo pienso que ya La cosa se pone más intensa ¿Cuánto le daría a Chan Unetti Mi compadre y Mark? Mire, hay que decirlo Solamente duraron dos años casados Don Cheto En esos dos años Mark Antoni tuvo unas giras Muy exitosas Hay que recordar Que por las leyes De acá de los Estados Unidos A menos de que haya existido Un contrato previo Un contrato prenuptial Él estaría obligado A darle El cincuenta por ciento De lo que ganó En esos dos años De trabajo Entonces Habrá que ver Si le dio Alguna casita Si le dio Algún yate Si le va a dar Una fresca lana Durante cuánto tiempo Entonces ¿Quién sabe qué pase? Pero efectivamente Como dice la bebesona Como no comparten Ningún niño Esas cosas cambian O sea No la va a tener Que mantener forever Bueno Pues ahí está Como quieras Que sea Mark Antoni Tú estás ahorita libre Y soberano Ahí está Y salón a Mark Antoni Ándale Para que te cante Se rolona La de esta La de ¿Cómo se ama? Esta que En mi canto Yo Bien perrola Usted se la canta Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Es una bendición La sola ciudad De tus nenas En mi manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Ay Coda Igualito Canto Esa estatua Que tengo de usted En mi cuarto Estoy a dos De bajarle En este instante Si usted lo viera Allá en su casa Moviendo los hombros Y me nean Esa la canta Toda en perrota Esa Hasta Maze del Mark Antoni De Michoacán A mí Usted es como el triple De Mark Antoni No es el doble Antes de despedirme Quiero hablar de esta Mujer acomedida Que se llama Joy Villa Que justamente Llamó la atención En los Grammys El domingo Por traer el vestido De Donald Trump Se decía Make America Great Again Por enfrente Y en la cola Decía Trump Obviamente A pesar de que Nadie la conocía Porque es una cantante Que nobody knows her Entonces Ya mucha gente Empezó a ver De quien se trataba Se trata de una cantante Que nació en Orange County Don Cheto De padre italiano Y de madre afroamericana Y que justamente Llamó la atención Por este vestido La cuestión es que Esa no es la sorpresa Don Cheto La sorpresa es que Debido a esto Se convirtió En número uno En ventas en Amazon Sigue en número uno En ventas en Amazon Con su disco I Make The Static Por encima de Beyoncé Lady Gaga Y Bruno Mars Don Cheto Imagines Mira Mal artista No ha de ser Yo no leo Hoy ¿Para qué te voy a echar? Yo mentiras Pero esto lo usó Ella para Este Pues para que se supiera Pues quién es ella ¿Cómo se llama? Joy Villa Joy Villa Que ella no se debe llamar Villa Ella se debe llamar Villa Bueno seguro Villa Ella no se llama Villa You know what I mean? Si no se le explique en hispanish Don Cheto No Pues ya Con razón Mucha gente Y muchos medios Y ahorita se lo aclaré al chino Estaban comentando Que ella era de origen latino Lo que pasa es pues que Su papada es italiano Y entonces es de origen latino Igual que el mío Pues está bien Pues yo Pues está bien Yo me llamo Chettini ¿Qué? Chettini 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 Burrerini Desde Bambini ¿Cómo que era? Don Cheto Chettini ¿No qué es de la sauceda Don Cheto? Yo no mal por decir Pero yo soy de allá de Roma Chettini Bambini Burrerini Entonces puede ser Puede ser que sí pueda ser mi padre Don Cheto Porque ya ve que yo tengo el perfil italiano Mira Mira Tú es ahí Tú es lo único italiano Que alguien tiene la cara redonda Como un pixe Y tú Fíjame que juega en mis redes sociales Arroba El compas Said S-A-I-D Como set para los gabachos Ya puse la foto Para que lo vean Don Cheto ¿Ya la puedo ver? Don Cheto Lo único Lo único Lo único que me gusta de esa pose La pose Es mi cintura La verdad Me da gusto recibir aquí a estos muchachos Que yo los quiero como si fueran mis hijos El grupo HC Hay algo que me identifica mucho con ellos Pero todavía no sé qué ¿Qué será? No sé No sé Estoy buscando No sé No sé Algo que me parezco yo mucho a ellos Pero todavía no sé qué Será en el porte Yo creo que en la guapura ¿Verdad? ¿Cómo anda mi casier? ¿Cómo anda chaval? Muy bien Gracias a Dios Oiga que andamos otra vez molestando ¿Cuál molestando? Al contrario Vienen ustedes muy Muy ¿Cómo dicen? En Alicuzao ¿Cómo dicen? Alicuzao De todos sabores ¿Cómo les ha tratado las gringuitas? No Muy bien Muy bien Se van a querer Se van a querer Se van a querer Que ya le dieron vuelta a Estados Unidos El grupo H100 Ahí le estamos Ahí estamos Dos que tres Dos que tres Pero Chicago Pero ya van a ir Para ya o no ¿Qué onda? Ya fuimos al extremo norte Ya casi ¿Vamos a Texas? ¿O van a ir a Texas? Saluda a la gente ahí de Texas Saluda a la gente de Texas Y toda la people Ya está escuchando Ya dice la people Ya aprendió Ya aprendió Es que como Como es Es que la tierra que juega Es algo que viene Si ya tanto mes aquí Para no saber decir Ni nada Yo sé que luego Luego Ustedes tuvieron un curso Pues de inglés Muy rápido Que era Number two No cheese ¿Verdad? Lemiguel Number two Double Double Anime 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 Como lo que digo ¿Verdad? Como lo que ellos Es lo que Lo que va a pedir Animal Fry Animal Fry In and Out Esta es la más bien Inglés Si saben la For by four No, no No vamos a probarla No, pero ahí le va En el In and Out Tienen este Menú secreto Por ejemplo El for by four Es un menú secreto Pero si usted Usted puede pedir La five by five Y le van a dar De cinco carnes No sabíamos Si le van a dar 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 Ni le diga 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 No, no Estamos Pedimos Pero de eso Del lechugue Y le chugue Porque el pan engorda Pues Estamos 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 Bien Mentirosos Yo si me he hecho Mi doble Y ahora También Es una cosa Que tiene que hacer Uno al ir Al in Now Lamber el papelito Oiga muchachos Tengo aquí En estas manos Que muchas mujeres Quisieran Que las acariciaran El nuevo disco De H100 Que es el de Ya me ve Con Ya me ve Con De ese Me De ese También Esta le gusta Mucho A la Gisela ¿Por qué no Se la cantan En vivo Como quiera Que sea Para ya A la Gisela Estamos En vivo Con el grupo H100 Dedicada Para la Gisela Que le gusta Mucho La canción I love you I love you Del disco Nuevo Que se llama Así Ya me vi Contigo H100 Ya me vi Contigo Y ya no Te me Escapas Hace ya Un buen rato Que te Traigo Ganas No creo Que te Me pases Del fin De semana Ya me vi Contigo Y que bien Nos miramos Te tengo Una propuesta Pa' que Estés A mi lado Nomás No te Me tardes Que es por Tiempo Limitado Pruébame Un poquito A ver Si no te Quedan Ganas De comerme Hasta con Ropa Y no te Depremas Si ya se Te hizo Agua la boca Ahorita Comenzamos Que unos besitos No me estorban Pruébame Un poquito Hasta vas a quejarte Por no haberlo hecho Mucho antes Y si no te llenas Considera Que peor es Nada Aunque dudo mucho Que después de esto Quieras Dejarme Pruébame Un poquito Pero te lo olvido Puedo fascinarte Esa no Esa no Hoy se la aventaron Toda verdad Como te quedó Hoy ya no la tocamos Entonces Oiga muchachos Este El disco se llama Así Ya me vi contigo Ya me vi contigo Ahí tiene 15 temas Corridos vienen Traen allí Corridos Puedo fuerte Si Si Vienen varios corridos Vienen dos canciones Romanticonas Ya me vi contigo Y no lo soportaría Y los demás son corridos Ya los demás corridos Ahí de Usted se compuso Algunos de A La mitad del disco Compuse ahí Que tal Que tal de mi No posible Así le hace aquí Como que la inspiración Llega Después de la Forma y favor De Lina Así no me pierdo No Y también Para cantar Mi moto Que echamos un taco Y Si no dice Que no canta bien Si no canto bien Todo tembloroso Es que si Es que El logo El cantante Que le cambia la voz Los músicos Como que El cantante Tiene que tener Porque Como saca la voz Aquí del diaframa Y que tal Llega el diaframa Para que salga Si ustedes ven Cuando no come Como canta Todo tembloroso Ya no quiero nada Contigo Ya me vi contigo Oiga El disco ya lo pueden comprar En todas las plataformas De edad Ya lo pueden Proordenar Entonces nosotros Nos estamos Afortunados El 17 El 17 El 17 Sale ya a la venta El 17 El 17 El 17 El 17 El 17 Oigan chavalos Tengo una Tengo una Tenemos un segmento Que se llama La ruleta de la neta ¿Le quieren entrar o qué onda? Jalapa Veracruz Pero van a contestar Con la pura mendiga neta Depende que nos pregunte No Ustedes háganle Ustedes háganle Ustedes háganle A la cosa Vamos a escuchar la canción En completa La de Ya me vi contigo Que viene en el disco Que así se llama El grupo H100 Ya me vi contigo Tiene 15 rolas 10 corridos Dos romanticonas Del lado romántico Sensible y sensual De los chicos De 8 morocho Y ahorita regresamos Con la ruleta de la neta Oigan muchachos Estamos de regreso En cabina con el grupo H100 Miren Es bien sencilla La ruleta de la neta A ver Vamos a dar vuelta La ruleta Y el número que salga Yo se los voy a preguntar ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Si Es bueno Porque si no están de acuerdo Ya estamos Ya estamos Ok Vamos a dar vuelta La ruleta de la neta Pregunta número 1 El 1 Ay cuajen las más facilitas ¿Quién es el más noviero del grupo? Ah ya mi compañero Adriel Pejo No ocupo que la invitaran de bolasa como ella Ok Ahora ¿Cuál es el que más Peggy tiene? Una cosa que se hace el más noviero Y otra que es el más Peggy tiene El que no más etiqueta en el grupo Pues la página Ay ya si Ay todos tenemos Ah no Ustedes No dejamos querer Ustedes Si tuvieras tres deseos ¿Cuáles serían? O sea A lo mejor nos quiere decir Nomás uno o los tres Un deseo ¿Cuál sería? Enflacar 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 Uno A la Gisela Ah no La Gisela ¿Por qué no? ¿Y el tercero? Pues no sé Pues llegar muy lejos ya Con el Grammy Y todo eso Yo digo que La vida La primera la Gisela La vida La cosa Ya te lo hicieron La Gisela La primera La vida La chanza Yo digo que Si vas a decir Lo de los Grammy Lo digas bien Hacielo Cedi Queremos estar Ruminados Al Grammy Y cantando Y ganar un Grammy Así es Así es Así vamos a estar Vamos a estar No Quisiéramos O sea Deseamos estar Un algún día Si Dios quiera Ahí en los Grammy No ¿Qué te puedo decir yo Que he ganado Cuatro Grammys? Cuatro Yo aquí quiero que Queda alguien con esto Dame otra vuelta A la ruleta Pues no he ganado nada Pregunta Número veintiocho 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 Vámonos veintiocho No veintitrés ¿A quién extrañas? A la familia A la familia A la familia A la familia A una morra A quién le están echando carría a los vatos Se extraña a una morra de Culiacán No, pues la familia No, pues la familia A la culiacana No, acabo de venir a irlo A la morrilla Acaban de llegar ayer ¿Por qué eres tan mentiroso? No, vamos a estar Vamos a irnos a verlo aquí La comida de Ana Pero hay una persona especial Que extrañas Que no sea familiar La sirvienta Sí, gracias Esa es buenas comidas La sirvienta Ok, está bien Vamos a todos Otra vuelta a la ruleta Pregunta número 15 15 Su opinión de Donald Trump Del grupo H100 Con groserías en groserías Como quieran Aquí si dicen groserías Aquí le ponemos VIP Vale más el vato Está bien Sin palabra El compraneta Que no la cuaja Otra vuelta a la ruleta De la neta Pregunta número 22 Ahí está 22 ¿Con quién le gustaría Hacer un dueto? ¿Está hablando? Con los tucanes Con los tucanes A ver, los muchachos También pueden hablar ¿También tienen boca? Con el buque Hasta ahí Con el buque 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 El taquero Y se llama Don Maca Don Maca Los tucanes De Tijuana Había hecho Un corrido De tucanes Trenos Centenarios Centenarios Si eres pobre Te humilla La gente Pero el disco Te trata muy bien Un amigo Se metió A la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero De sobre Porque sale Eso es para ganarme Así nomás quedó Última vuelta La ruleta Pregunta Número 30 Algo que no les guste De su cuerpo La panza Esa estuvo Muy fácil Esa estuvo Vamos a otra Porque estuvo Muy fácil Esa está yo Esa está yo Como quiera Venga Pregunta Número 11 Su peor hábito Mi peor hábito De los muchachos O sea cada uno puede decir Juan Carlos En el acordeón Pedorro Tu pedorro Pedorro El de Jaciel Es pedorro No El de Juan Carlos Pedorro Pedorro Sí Pedorro Está bien Está bien El de Jaciel El de Jaciel ¿Cuál es? El de Jaciel Diga compadre Diga Chile No aguanta la carrilla Todos quedaron de acuerdo Batería DH100 Es peor hábito Tira el ruido a la vieja Es bien cochino Este está sacando El balcón Y el de abajo Es esto Nada bien Oiga muchachos El disco Ya me vi contigo Está a la venta El día 17 Y va a salir a la venta Y sigue la gira Así es Sigue la gira Vamos para el norte de California Para Montevio Algo así Y ahí volvamos para Texas Y para Fin Y vamos a estar varios días Vamos a andar donde quiera Vamos a andar más cansados No pero es parte del Ah si El sacrificio que hace uno Están jóvenes ahorita ¿Cuántos tienen? 42 Están acabados Nos vemos Bueno ahorita Ahorita vienen y frescos De Sinaloa Pero ya la última Ya al final de la gira Que ya lo pongan a hacer todo Ya andan pidiendo esquina Ya andan No creo No mi ensuero No mi ensuero Son buenos No neta Iren cuachi No que le voy a decir Yo miro neta Cuando andan y mien Desde la dotis Se echan un suero Aquí se llama Pero en algunos lugares Ven en suero Estadio de México El electroli Y ya es que Se aliviana Eso lo tomamos Cuando andan crudo Bueno 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 Pues acuere si que La desvega El cuerpo es una cruda Muchachos Gracias por venir Gracias por venir Con nosotros Por estar aquí Participar en la ruleta Esperen muchas fechas De H100 Donde nos puede seguir La gente Saber como se van a presentar En Instagram Grupo H100 Facebook Grupo H100 En todos lados Somos grupo H100 Porque nos busquen Y miren la fecha Donde nos presentamos Donde se presentan Para que los conozcan Y preordenan el disco Ya al 17 sale Y ya le hagan el preorden Al disco Eso es como que Está barato Está barato Para ti Aquí nosotros ya lo tenemos Aquí en la mano Del grupo H100 A usted lo vamos A usted lo vamos a vender Más caro Un préstamo Ya la compra Nosotros no Ya la que yo Como que era Frege Paleta Yo aquí A gusto Ya nos lo suelto Y vamos a estar ahí Checando Haciendo un review Del disco Los reviews De Don Chete Estará bien Haciendo reviews Pues mira Me gustó La llave contigo Pero Creo que le faltó Una tuba Y ya luego El unboxing De Don Chete Gracias muchachos Y enhorabuena Que les vaya bien En esta gira Y alimento Si bien Y hidraten Si bien Y es que andamos Medio desnutridos Oiga familia Vamos a hablar De las redadas Que Ay ya no Ya no Ya no Y es triste Y yo Vale Ayer hubo una Apáganos el ventilador Betita Andale Por favor Hija Yo es que soy Al aire Debemos de ser Profesionales Aquí en este programa Desde cuando Pues desde empezando Hoy hijo Empezando hoy Están muy acostumbrados ¿Verdad? Pero hoy Andarla carjeteando Que se estaban inventando La gente Y eso es lo que yo Quiero hablar El día de hoy Se estaban inventando Que había redadas En lugares donde Se comprobaba Que no estaba Habiendo redadas Ayer me dieron Unos pitazos a mi Falsos todos ellos De supuestamente Redadas en Algunos lugares Muy céntricos Del área de Los Ángeles Como en Huntington Park Entonces Lo que si les quiero decir Y que si es una realidad Que están pagando Justos por pecadores En esto de las redadas Porque se habla De que uno De cada cuatro Arrestados En las redadas De inmigración No eran delincuentes Eran personas Como ya lo habíamos Estado nosotros diciendo Que no tenían Ningún récord malo Nomás estaban ahí En el lugar En el ¿Cómo se dice? En el momento equivocado En el lugar equivocado En el momento equivocado En el lugar equivocado Y también los cargaban Y esto es Esto es muy Este Pues muy fácil De De deducir ¿Verdad? Porque si yo estoy allí Y están con el chino Y caen ahí por el chino Y me dicen a mí Oiga dónde está El vinda vida 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 No pues hasta ya está Van y lo agarran Y de pasada Me va a decir a mí El migra Oiga y Y usted señor Ya que andamos Nomás aquí de pasada Tiene papeles Exactamente Y yo le voy a decir La clásica Pues estoy en proceso Vea Así si una Estoy en proceso Traigo una carta Que me dio el abogado Y eso Entonces ahí Me van a traer Me van a cargar a mí Me van a cargar a mí Ay pues mire Que casualidad Que ahí tenemos Una silla extra En la venta Y también me van a cargar Pero sí señores Se habla de 680 personas Las que Las que cayeron En estas redadas Y donde una cuarta Parte de ellas Era personas Que no tenían Ningún Tipo De 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 Antecedente Y pues penal De ninguna manera O sea que van a caer Justos por pecados Van a seguir cayendo Tristemente Y si sigue habiendo Estas redadas Se da Van a seguir habiendo Si sigue habiendo Estas redadas Van a seguir cayendo Estas gentes Quiero yo decirle Al público Que hay que Que hay que Este yo sé Yo también quiero decirles Que no se espanten Pero las situaciones Son otras Ya han caído En dos que tres lugares China En restaurantes Y todas las cosas En marquetas Me han dicho Pero yo todavía No la creo muy bien Porque si tenemos que ver Que tan fidedigna Es la fuente Que nos está diciendo Ahora Hay que dejar de creer Hay Hay que dejar de creer En gente que dice Me dijo mi amiga De mi amiga Que trabaja Y que pasó por No crean en eso Y no sean gachos Don Chito Para que están Haciendo la gente Que le de miedo Así a propósito Si de por si uno anda ahí Con la paranoia De estar este De que te paren O lo que sea Y luego salen Con sus jaladas De información incorrecta También no se vale Entonces No han ni creyendo Que me dijo Que me dijo La prima De la hermana De la tía De la sobrina De la amiga Que trabaja Con la otra No Porque no mando A causar pánico Porque usted le dice A alguien Y usted va a decirlo En toda la fábrica Y al rato Ya hay un miedo general Hay que tener Mucho cuidado Y ayer me dicen Amigo No es que dicen Que la amiga Andaba en una En una esquina Muy céntrica En la ciudad Le dije Mira Si hubiera una redada Y ya estuviera El helicóptero Ahí en las noticias En vivo Transmitiendo Ahora A lo mejor Fueron por un camarada Que vivía En los departamentos De al lado Y si van a la casa De uno La gente no va a decir Llegaron al departamento Veinticuatro B Va a decir Llegaron a la marqueta A Chetos Market Ahí Porque es lo que está Más a lo cerca Si van a mi casa La gente no va a decir No llegaron al Veinticinco Treinta y cuatro De la no van a decir eso La gente va a decir Están en la pacíficos Y la tu fulana y tal ¿Entiendes? Vámonos La gente nos da por Asustar a los demás Ya andamos bien asustados Hijo Y no voy a ir para mi casa Por donde voy a caer ¿Qué hago? Este y Esto y lo otro Y anda uno Buscando a un abogado Hoy vamos a tener Alguien que nos va a decir ¿Qué hacer en caso? Dios no lo quiera Me persino Que nos agarre inmigración ¿Qué tenemos que tener preparado? ¿Y qué podemos hacernos? Prepare el refri Póngalo en la puerta Sáquese por una ventana Está buena ese No chino No chino Miren la lavadora La pones ahí Pones la secadora encima Y de aquí a que abren Por la ventana Y si vives en el cuarto piso En el tercer piso Pues ya te amolaste Segundo piso Bueno te da más chance Como unos 10 minutos más En este país Entonces vamos a ver Que vamos a hablar Con una especialista Que nos va a decir Que es lo que podemos hacer En caso de que Dios No lo quiera Nos agarre Nos caiga la migra Yo les voy a adelantar Algo que puede usted decir Si usted le agarra la migra Usted diga Conozco al chino El que sale con Doncheto Con eso lo van a soltar Doncheto al aire Oiga familia Buenos días Este Familia Pues de que Resulta de que Anda perra la migra Básicamente Y vea No queremos alarmarlos Como decía mi abuela No se asustin Pero se asustin si ¿Verdad? Dice ella Básicamente Doncheto ¿Qué hacer en caso De que Dios no lo quiera Nos agarre En las autoridades Nos paren Lleguen a nuestro trabajo No sé Que en algún momento Nos veamos en esa situación Se puede hacer algo No se puede hacer ya nada Meredith Brown Nuestra activista Está con nosotros Que nos va a dar Algunos tips De que hacer En caso de que esto Ojalá no suceda Llegará a pasar ¿Cómo estás Meredith? Buenos días Aquí presente Doncheto ¿Cómo está? Qué gusto me da tenerla De verdad Meredith Pues hay Hay alarma Hay miedo En la comunidad Por lo que ha venido Pasando estos días anteriores Donde se habla De casi 700 personas Que fueron Pues ahora sí Que las agarró la migra Ahora sí Que están ya A un paso De la deportación Algunos de ellos Otros ya De a tiro De a tiro Los mandaron para atrás ¿Qué podemos hacer Meredith En algún caso Que Dios no lo quiera Llegar a suceder? Bueno Doncheto Yo creo que Antes de decir Lo clásico ¿Verdad? No crema nada Y todo eso Tenemos que entender La estrategia de Trump Y él está realmente Buscando personas Que ya tienen Una orden de deportación Entonces yo creo que Eso es primordial Si una persona Ya tiene una orden No debe acercarse Por ejemplo A aeropuertos No debe volar Domesticamente Necesariamente Y no debe cruzar Puntos de chequeo ¿Verdad? Por ejemplo En Texas En otras partes De la nación Tiene que tener Mucho cuidado Porque eso Es un criterio Muy importante Que está buscando gente Y segundo Está buscando Si es la gente Que ha tenido Crímenes O problemas Con inmigración En el pasado ¿Verdad? Por ejemplo Tengo un cliente Que hizo una aplicación En el pasado Con inmigración Y creo que Eso en combinación Con un delito Muy menor De tránsito Resultó que Ahí se está buscando La verdad Entonces yo creo que Como siempre Y lo más importante Don Cheto Podemos prevenir Muchas deportaciones De las personas No abren la puerta Eso es muy importante Porque tiene que tener Una orden de capeo De buscar Adentro De la casa Porque la casa En los Estados Unidos En el derecho En las leyes Es como un castillo Y la ley La policía No puede entrar Ni a eso Sin una orden Firmado ¿Verdad? Por un juez Entonces No solamente Tengo algo De la corte De inmigración Porque ellos No son realmente Jueces autorizados Para hacer El cateo Digo La orden de cateo Entonces Tiene que tener Mucho cuidado Y no abrir La puerta Eso va a ayudar A un montón La gente Y también Tener un plan Donde puede llamar A un abogado Si hay abusos Por el color De su piel O algo Si en la calle Que está parado También debe Contactar El ACLU Punto O RG ACLU Punto O RG Hay información Allí En español Porque es la Unión Civil De Derechos De la comunidad Entonces Ya una vez Que llegue Ahí la migra Este No nos podemos salvar De que nos lleven O si Meryl Brown Bueno Si está Como digo Tocando la puerta Y todo eso No debe abrir La puerta Punto ¿Verdad? Decir No Y si está parado En la calle Debe preguntar Si es libre Si puede salir Pues básicamente Porque si uno Está arrestado Tiene que Tener La palabra oficial Del oficial Que no puede Salir Si eso pasa Entonces debe decir Su nombre No debe mentir Pero debe decir Que tengo Un abogado ¿Verdad? Y necesito Mi abogado Me dice Que no quiero Hablar con usted Punto No tiene que Desear Sí pues No No meteros En plática Mi abogado Me dijo Que tenga un abogado Y me dijo Que no hablara Con usted señor Entonces Toma Me van a subir ¿Verdad? Que me van a subir Al carrito Pero ahora Don Chet Tengo una pregunta A ver Pregunta Por ejemplo Muchos dicen Que tenga que tener Una orden Y firmada Y si en mi vida He visto una orden No tengo ni idea De cómo es Cómo saber Que es una real ¿Qué tal si no me es Una hoja escrita? ¿Qué tal si no están Dando un papel cualquiera Que diga allí Ir aquí Dice que nos lo vamos A llevar señor Y ya dice uno Ah pues ya vení Sí Y eso es una cosa También que Que a lo mejor Con su cell phone Gracias a eso Puede sacar una foto Del documento Y como Todo el mundo Va a tener un plan ¿Verdad? Antes de la emergencia Entonces Con esa foto Podemos También así Es un warrant Un warrant Dice para un Como Search warrant Oiga Tengo una pregunta Del público Y esta De ayer Precisamente También me la hicieron Y hoy Me la están volviendo A hacer Este ¿Qué pasa Si yo soy una persona Que ya Mi Ahora sí Que mis papeles Están en proceso De alguna manera Y traigo yo una carta Que mi papel Está en proceso De migratorio Eso me salva De que me lleve La migra Bueno Depende Como siempre En la ley Depende ¿Verdad? Por ejemplo Si es una petición De su hermano ¿Verdad? Eso no es un amparo Eso no es protección Necesariamente Pero Mucha gente Tiene derecho A ver Un juez Don Cheto Eso es un punto Muy importante Que tiene que decir Que quiere ver El juez De migración Si uno es de México Inclusive En una emergencia ¿Verdad? A veces Hay problemas En México ¿Verdad? Entonces puede decir Que tiene miedo De regresar A México Por los problemas No problemas Económicos Pero problemas Políticos O sea O de la violencia Doméstica En el pasado Lo que sea Pero necesita Ver un juez Quiero mi abogado Tengo derechos ¿Verdad? En los Estados Unidos Siendo indocumentado Tiene derecho En la comunidad Y tiene Por esa gente Que dice Que son policía Que está buscando Ladrones Y todo eso Eso es falso ¿Verdad? Tenemos que Decir que son bullies ¿Verdad? Y básicamente Con todo respecto Oficial Tengo mi abogado Voy a guardar Mi silencio Eso es mi derecho Bajo la constitución De los Estados Unidos Y no debe Realmente Provocar A la gente De ninguna manera Una provocación Tengo un abogado Mi abogado Me dijo Que guardara silencio Y de alguna manera Esperara que nos den La oportunidad De hacer esa llamada En caso de que esto suceda Más detalles De que hacer En caso de una detención Migratoria Regresamos Hashtag no creo En el amor Porque los hombres Solamente mienten Porque quieren una cosa ¿Cuál es esa cosa Que el hombre quiere? El cuerpecito De la mujer El cuerpo De la mujer Hablándolo Por lo claro Ok Como quiera que sea Vamos a la línea Telefónica Hashtag No creo en el amor Voy con el amigo Joel Que dice Que no cree En el amor ¿Cómo estamos Joel? Buenos días Buenos días ¿Cómo estamos Por ahí? Ya se la sabe Con un un Joel Ya sabe Siempre Más allá De cien Como quiera Por ahí andamos bien ¿Cómo ando usted Por ahí? Yo más o menos Por ahí ¿Usted por qué No cree en el amor Joel? Era Y de don Cheto La mera verdad El amor ya no existe La neta Le salieron a las Y se fueron ¿A usted cómo le ha ido En el amor Joel? No Pues de la patada Don Cheto ¿Se ha divorciado Ha tenido novias O cuál es su historia? Sí, divorciado 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 Don Cheto Y ahora Que quiero Descubrir el amor Pues el amor Es el interés Es otra cosa Don Cheto El interés ¿Usted cree que el amor No, no, no Creen el amor Porque hay interés Ya no hay Ya no hay amor Y ya lo que es Es interés Interés nada más Ya sí Quitamos dos cosas La Giselle que es que El hombre es mentiroso Y Joel que es hombre Y que dice que la mujer Es interesada Pues ya hay de todo En este mundo Don Cheto Es la verdad Don Cheto El amor no existe O tú tampoco crees en el amor Voy a creer que tú Ay, ya te Voy a creer Si no ¿Cómo, cómo? Tú no vas a creer en el amor Claro que no existe No existe el amor Don Cheto ¿Por qué no señor? Nosotros que somos Sexo ¿Qué queremos de la morra? Cuerpecito que se moche allá Con el pequeño La cosita El tesorito Ay, ya Tampoco sea tan gráfico Pues por eso Y la morra aquí La morra es un día más Del pretexto Para sacarnos dinero Para sacarnos rosas Para sacarnos un jugo Un regalo extra Es un pretexto Es que el amor Es que el amor Don Cheto Nomás por un ratito El mejor regalo para hoy Móchense Un buen Cállate Chino Voy con llamadas telefónicas Aquí estoy viendo algo Dice él no creen en el amor El chino tampoco O sea, junticín Ay, no, gracias Junticín Amigo, José ¿Usted cree en el amor? ¿Por qué no cree en el amor, José? Buenos días, Don Cheto Buenos días, Junticín Un saludo para toda la raza Que anda asustada por ahí Pero mire, sí Yo quiero explicarle ¿Por qué razón? ¿Por qué no? ¿Por qué razón no cree en el amor? Porque las mujeres Así como uno quiere El regalito Dicen la muchachita Esa que tiene ahí al lado ¿Te hablan, Chino? Pues ellas también Lo primero que le miran a uno Es la cartera Don Cheto Desgraciadamente Así es A ver, ¿cómo que te niegan la cartera? Pues que tenga dinero Pues que tenga dinero ¿Qué tan gordita? ¿Qué tan gordita? Así es El amor Ok, entonces usted ¿Cuándo fue la última vez Que usted sintió Lo que en un momento Pensó que era amor, amigo José? Mire, yo le voy a decir una cosa Yo le soy fiel a mi mujer Pero yo lo que escucho Así a mi alrededor Eso es lo que miro Yo tengo mi mujer Y mis cuatro preciosas hijas Y un hijo Por el que doy Mi corazón Ya, 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 ya Está bien Sí, sí lo creemos Ok, entonces Pero ustedes no creen en el amor Pero en el amor Y las mujeres Ahora por estos días Andan nomás detrás del dinero Y a la pura verdad ¿A qué le digo? Ok, está bien Pues deje el Cree que el amor no existe Yo creo en el amor Yo creo en el amor Firmemente Creo en el amor El amor es lo que nos hace Diferenciarnos de todo El amor es quien nos construye El amor puro es el que nos inspira Hay de aquel que no crea en el amor En el amor No solo al amor De pareja El amor de una pareja Que confías en ella Una pareja que te empuja a ser mejor persona Don Cheto, eso ya no existe El amor a la vida El amor a la naturaleza El amor a los hijos El amor a los amigos Hay de aquel que no crea en el sentimiento más bonito El amor Esto fue misa con Don Cheto ¿Cuál misa, 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 era tu misa? No Cheto, el amor más puro es el de los hijos Yo pienso Sí pues, pero hay amor Es el amor Pero ese es el único El amor a la pareja ¿Saben ustedes por qué no creen en el amor? ¿Por qué? Nomás les voy a decir una cosa Porque ustedes esperan cosas El amante no espera El amante da El amor da sin recibir Hay de aquel que espere algo a cambio Ahí es donde ustedes se desilusionan Porque esperan algo a cambio Yo no espero nada Mi amor y mi corazón Es gratis para todos El tumbaburro ya está listo Con la primera pregunta de 1.200 dólares Así nomás quedó mi guiselona 1.200 dólares En el tumbaburro, señores 1.200 dólares va a ser la primera pregunta O sea que la primera que yo le haga Va a ser de 1.200 Si la quiere doblada Pues ya sería de 2.400 Y si la quiere otra vez doblada Ya sería la última pregunta Que en este caso Teniendo en cuenta pues Que ya van mochadas La cantidad Por una quebrada Porque pidieron quebrada Pues sería de 4.800 Hoy la pregunta final Pero eso es buen dinero Pero estamos a 3 preguntas de la final Ya le dieron su buena ayudada Una muy buena ayudada, señores Ahora Eso es lo bueno Lo malo Que Que en caso de que la primera pregunta Lo pegue o qué De 1.200 dólares Que es la que vamos a hacer Pidiera quebrada Le vamos a tumbar la mitad De lo que se había doblado Si o sea las reglas aplican igual Si las reglas aplican igual Entonces en algún momento Pudiera hasta regresar Esta cantidad Pudiera hasta ir todavía Para atrás ¿Verdad? Claro que sí Hablándolo por lo claro Entonces hoy tenemos La primera pregunta De 1.200 dólares Señores De 1.200 dólares La primera pregunta Del tumbaburros ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso le iba a preguntar Dígame Por los teléfonos Oiga Así nomás quedó Así que casi casi Empiecen a llamar Porque regresamos Con el tumbaburros Número en cabina 1-866-446-6653 O también 8-18-520-1055 Llame Participe y gana Esto es el tumbaburros Regresamos Toma burros De 1.200 dólares A punto de comenzar Cuando está bien Las preguntas Muchos dólares Tendrás Toma burros De 1.200 dólares Llama pa' participar Y si la vida es doblada Muy rico te sentirás ¡Dochero! ¡Familia! Oiga pues estoy yo Muy emocionado Por esto Que va a ser La primera pregunta De 1.200 dólares En el famoso tumbaburros Ahora Eso es lo bueno Que si la persona Se la sabe Se va a ganar 1.200 bolas Porque ya vamos A la mitad del concurso La mala es Que si la persona Que vaya Por los 1.200 Pide quebrada Vamos a quitarle La mitad ¿Qué sería? Que serían 600 dólares Ok Para que no se espanten Si es que piden quebrada Ahí va Supongamos que yo voy A la línea telefónica Contesta El chino es el que va a concursar Y yo le pregunto ¿Cómo se llamaba El papá de Pinocho? Quebraba Y pide quebrada Ya son 600 bolas Nada más Por los que están concursando Ok 600 bolas Ok Y ya le diría ¿Cómo se llama? Superman, Batman o Guepeto Eh, eh Híjole ¿Y Guepeto? Guepeto Bueno, ya se quedaron 600 bolas Lo malo Ahora, siguiendo con las cosas malas Es que Ya nomás le quedarían Dos preguntas más Entonces El concurso El tumbaburros Esta vez terminaría En 2.400 2.400 dólares Porque nada más sería La de 1.200 Y la última sería La de 2.400 Ok, chido I got it No, no lo entendiste Sí, sí, lo entendí No, se te ven los ojos Que no entendiste ni más Sí, don Chito ¿Verdad? No entendiste Es que ya se redujo el monto Ya no va a llegar A los 2.400 El chito es que quedan Tres preguntas Tres preguntas Que el día de hoy Si las contestan bien Se van a ganar 4.600 Si pide quebrada En la primera Nada más va a llegar A 2.400 Y así sucesivamente ¿Verdad? Sí Entonces ahorita Vamos a limpiar Las líneas telefónicas Si alguien se siente competente Para ganar 1.200 dólares Señores 1.200 dólares Que la pregunta original Era la de 1.800 Esta, ¿verdad? Ya, les da muchas explicaciones No, es que quiero Que quede todo claro Y quede bien grabado No, porque luego No, qué error yo 1.200 dólares Se puede ganar usted En el tumbaburros La regla ya la sabe 5 segundos La primera respuesta La que vale Y tiene chance De la quebrada Que le quitaremos En este caso La mitad De los 1.200 O sea, en 600 Tenga mucho cuidado Limpiamos la línea, señores En este momento El tumbaburros Estamos en vivo Ahí va el tumbaburros Limpiamos la línea Y pásame la primera Que entre Por favor La primera que entre Por favor Buenos días ¿Quién habla? ¿Qué onda, manchete? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas, hijo? Nacho ¿De dónde nos llama, Nacho? Acá, de Pixi, California Ok Pixi Pixi De Pixi, California Pixlón 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 ¿Dónde queda eso, bebé? No, ¿sabes dónde queda? No, yo nunca he ido No sirven ustedes Para nada La mera verdad Y que ustedes No se han paseado En el bonito Desde el estado De California No Yo no salgo De Chino Hill Saca el trabajo Con eso Que no nos dan ¿Qué onda? ¿Qué pasa con los videos De la Giselle? Ahorita que Los videos De la Giselle Oye, Nacho Nacho Oye, Nacho Ya, por favor Compórtate a la altura Hijo Está listo Para tu maborros O tú hablabas Para otra cosa Dale, dale Que dale No más hablo Para los videos Nacho Mira, Nacho Te vuelvo a decir Las reglas No, ya Acaba de decir Tiene 5 segundos Para contestar La primera respuesta Es la que vale Y si pides quebrada Te voy a rebajar La mitad O sea, te vas a ir A 600 dólares Si me contestas La pregunta bien Sin quebrada Te voy a dar 1200 Y tú decides Si quieres seguirle O ahí te queda ¿Estamos de acuerdo? Fierro, vámonos Vámonos, Recio, señores Con el amigo Nacho ¿De dónde es su originario, Nacho? De Michoacán De Michoacán Uh, no, pues ya ganó No, ya ganó Correcto, va Ya, vamos Ahí te va Ahí te va Vámonos Por 1200 dólares, amigo Nacho ¿Hora? Por 1200 dólares Dime, por favor, amigo Nacho Por 1200 dólares 1200 dólares Allá, no, chico ¿Qué significa, Nacho? ¿Qué significa La letra A? Fíjate y nomás Quiero que me escuches bien No, me digas ¿Qué significa la letra? Estoy nervioso ¿Qué significa La letra A? En el término SIDA 5 4 3 2 Quebrada Quebrada 600 dólares Nada más ¿Qué significa la letra A? En el término SIDA A Ampliada B Adquirida O C Anónima 5 4 3 B B B Adquirida Correcto Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 600 dólares para el amigo Nacho Eh, Nachito ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir SIDA, chino? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida Eso quiere decir SIDA Por eso la A era Adquirida Síndrome de inmunodeficiencia adquirida El SIDA Correcto, señores Muy bien, Nacho Nacho Muy bien Porque ya tiene 600 bolas en la bolsa, Nacho Mira, Nacho Si tú te retiras con esta feria O ya, como quiera que sea A ti es una semanita mínimo de trabajo allí Que te cayó del cielo Nomás por tanos oyendo Nomás llega a la Zanguana que se prepare Sí Jajajaja Si tú avanzas Si la pides doblada Vamos a ir por una pregunta de 1200 Y si todavía le sigues jugando Vamos a por una de 2400 Y se acaba el tumbaburros Y empezamos otra vez de cerro Vale Nacho ¿Puedo decir? Ahí me quedo Ahí te quedas, Nacho Ahí te quedas Seguro Anda, cállame a medio de un p*** de corrala Por estar reando vaca Ya con 600 bolas Ya estoy a gusto El amigo Nacho anda ya Arrando vacas Y se retira con 600 bolas, señores ¡Eeeh! ¡Felicidades, Nacho! ¿Qué va a hacer con ese 600ón, amigo Nacho? Pues que no le dije Que le diga a Zanguana Que se prepare Mira, vale Mira, no te de payasos, meh Pregúntale al tarot Con Don Cheto al aire Hoy, como todos los miércoles Es Pregúntale al tarot Con José Isaías A que le damos una bienvenida Muy bonita José Isaías ¿Cómo estamos? Muy bien, Don Cheto Buenos días Estamos aquí al millón Y bueno, pues aquí para atender a los radioescuchas ¡Eso! Bienvenido, José Isaías Y el público ya está listo para hacerte las preguntas De las cartas del tarot Este arte ya tan milenario Como es la lectura de cartas José Isaías Desde que el mundo, el mundo Así es, Don Cheto Bueno, empezamos el tarot Luego de ahí siguieron las otras cartas Como viene siendo la española y la inglesa Y bueno, como todos sabemos Esta es una herramienta de orientación Para el público La gente quiere preguntarle Se vale preguntar de todo Cualquier duda que tenga Las cartas del tarot Disipan muchas de esas dudas Y vamos a empezar con Erika No sin antes recordarles el número de teléfono Claro que sí Pueden llamar al 1-866-446-6653 ¿Cómo estás, Erika? Buenos días Buenos días ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que quieres preguntarle al tarot, Erika? Oh, yo quisiera preguntarle al señor José Y si en el futuro voy a volver a tener hijos ¿Hijos en el futuro? ¿Ve algún hijo para Erika? ¿Cuánto tienes que no...? Que no... Ahora sí que no tienes hijos, Erika Que te embarazas, pues Ah, pues ya el niño más chico tiene 11 ¿Y cuántos años tienes, amiga? Ah, ya... Tengo, ¿qué, 38? Ah, todavía alcanzas, mujer ¿38? Uh, 38 Ahora verás Bueno, vamos a ver qué dicen las cartas Bueno Sí, mire, don Cheto Gisela, aquí para nuestra amiga Erika No sale la carta de la procreación Ni de la fertilidad Desgraciadamente yo no veo carta Donde nos diga o nos vaticine Que va a tener otro hijo más Eh, desgraciadamente Entonces, don Cheto, pues No veo que vaya a tener Así es que Erika Desgraciadamente no veo cartas positivas No ve cartas positivas De un embarazo más allá ¿Cuántos hijos tienes, Erika? ¿Cuántos tiene? Dos varones Dos varones Y todavía quiere buscar a la mujercita, ¿verdad? Ya con eso, don Cheto Está viendo la situación ¡Tú! Ira ¡Chata! Sí, pero ya tiene dos Tijeras no tiene ¡Chata! Mejor que sigue a cuidarlos y luego a viajar ¡Chata! Está bien, pues, ya me cayó ¡Chata! 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 ¡Pues ya me cayé! ¡Pues ya me cayé! Voy con Ángeles, la línea número tres ¡Buenos días, Ángeles! ¡Buenos días, don Cheto! Todos ahí en cabina ¡Saludos! La manda A ver, primero aliviar ¡Cállate! ¡Oh, my God! ¡Positivo! Se acaba despertado, ¿verdad? ¡Buenos días, don Cheto! Pues ve la hora que es No le haga caso ¿Cuál es su pregunta para José Isaías, Ángeles? Ando chino, solicino, ¿eh? Así que es mejor Calladito te va a ver más bonito Bueno, acércate más al teléfono Y con ganas Y apaga el micrófono aquí al chino Gracias ¿Cuál es su pregunta, bella Ángeles? Mi pregunta es Quiere preguntarle a José Isaías Tengo un trabajo que es un part-time Pero metí aplicación en otros dos trabajos Quiero saber a ver si me van a dar Algunos de los dos trabajos Ok Metió aplicación en dos trabajos Ahorita nomás tiene part-time ¿Qué le espera según el tarot, José Isaías? Sí, mire, don Cheto Aquí para nuestra amiga Ángeles En menos de cuatro semanas Le digo que va a encontrar un full-time Así es que un tiempo completo Para que no se nos preocupe En menos de cuatro semanas Y que le prenda una veladora blanca Al arcángel Gabriel Que ahorita se está aquí Saliendo en una de las cartas angelicales Entonces que no se preocupe Si le van a dar De uno de esos dos trabajos que aplicó Le van a dar uno de esos de tiempo completo En menos de cuatro semanas Ya está trabajando, don Cheto En menos de cuatro semanas Ya estará trabajando nuestra amiga Ángeles Eso es bueno Voy con Ebelia Línea número cuatro Ebelia, buenos días Buenos días Su pregunta para José Isaías Y las cartas del tarot Mi pregunta es Tengo cuatro años Que no me dejan ver a mi nieta Quiero saber Qué pronto la voy a ver ¿Quién no se la deja ver? La mamá de ella Esa Mi ex nuera Su ex nuera Ah, mendiga vieja ¿Por qué no se la deja ver? ¿Qué es lo que dice la ex nuera? Ah, los problemas que tuvieron ellos Y la verdad Yo tengo muchas ganas de ver No, no llores No llores No llores No llores Cállate Tú qué sabes A mí aténme Yo ando bien tierno ¿Qué tiene? Estoy bien tiernito Yo ando bien tiernito Hasta del vuelo de una mosca Ando yo llorando ¿Por qué? Ebelia Me imagino que hay un sufrimiento en usted Porque extraña muchas a su nietecita Yo he tocado puertas Y en todas me dan la colmeya en las narices Nadie me quiere ayudar ¿Y por medio de tu hijo, el padre y de ella? ¿No hay chanza? Mi hijo es en otro estado Y tiene otra familia Y desgraciadamente no ha podido venir aquí a California ¿Quedaron muy mal ellos, Ebelia? ¿Tu nuera y tu hijo? Pues supuestamente quedaron bien Pero a la hora de la hora de ella Es la que ha hecho todo esto Ay, ay, ay Ay, don Cheto Aquí lo peor es que los que sufren son las criaturas ¿No es? ¿Qué está chingando usted? ¿Por qué llora? Es que me duele mucho a mí ¿Tiene más nietos de otra familia? No tiene otra familia ¿Qué dicen las cartas, José Isaias? Ay, échale ahí unas cartas buenas, por favor Sí, pero don Cheto Aquí para nuestra amiga Ebelia Bueno, en primer lugar La nueva va a continuar igual Va a seguir en su posición Va a seguir ahí tratando de manejar la situación De que no vea a la nieta Pero le tengo una buena noticia Este año Ve a su hijo Porque su hijo lo vio aquí en distancia Sale la carta número 28 Que es partida de campo Que significa que se encuentra en otro lado Entonces esas son cartas positivas De que sí veo que va a ver a su hijo este año Porque ha habido dificultades en que se encuentren O se vean últimamente Entonces ese es el lado positivo El lado negativo es que la nuera va a continuar En esa actitud, Don Cheto Y no veo cartas positivas Para que haya un reencuentro O vea a la nieta próximamente ¿Por qué son tan malas las nueras? Y ira No, no generalice Yo no quiero decir esto Pero lo voy a decir Pero no quiero decirlo Porque si lo digo No quiero decirlo muy bien Pero lo voy a tener que decir No, no lo digan Ah, pues Que luego la mujer Cuando se pelean entre ellas Saben dónde y darse Pues sí La mujer sabe Cuando se pelea Dónde le va a doler a la otra Claro Son expertas en saber dónde Pero yo digo ¿Por qué no dejan Que tenga una comunicación con la abuela? Pues también ¿Por qué? También tú, Giselle ¿Por qué? Porque así somos las mujeres de Vengativas Don Cheto ¿Qué le puedo decir desgraciadamente? Regreso con más preguntas Para José y Seguidas Y pregúntale al Taro Don Cheto al aire Pregúntale al Taro Con Don Cheto al aire Y estamos de regreso En Pregúntale al Taro Con José y Seguidas Como todos los miércoles Vamos a retomar las llamadas ¿No, Don Cheto? Tengo a Emilio Lina número 8 Buenos días, Emilio Buenos días, Don Cheto Saludos a todos Ahí en la cabina Saludos, Emilio Saludos, Emilio Con mucho gusto ¿Cuál es tu pregunta para el Taro? Espere, de la forma un poquito atenta Para que no vean que soy malo Acércate al teléfono Para que se oiga más clarito Ok, gracias, Chino Emilio, tu pregunta Quiero saber el futuro de mi relación con mi esposa Ahorita la ¿Estás teniendo problemas con tu esposa? Sí Sí, tenemos nueve meses separados ya Están separados ahorita, Emilio Sí, dijo que nueve meses Nueve meses y separados Pero viven bajo el mismo techo Así es, Don Cheto Oiga, ¿usted no es familiar de Don Cheto? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Se hablan igualito Igualito A ver, llore como Don Cheto Cállate El perro sí, Cuchino Verdad, de buena, Omi Emilio Entonces nueve meses Me perdí ¿Viven bajo el mismo techo? Sí, Don Cheto Ok Sí, Don Cheto Maldita Cernel Acá, viva la compadre Ya, y muchas cosas Vivían así Ay Preséntela a la madre Luchona de ayer ¿Por qué chilla? Ando bien tiernito Ando bien tiernito Anda en sus días usted José Isaías ¿Hay alguna reconciliación entre Emilio Varela y su esposa? Camila La Tejana Mire, Don Cheto Aquí con nuestro amigo Emilio Sí salen cartas positivas Aquí lo que tienen que hacer es olvidar el pasado Y platicar, Don Cheto Desgraciadamente se está tornando esto Como que ya están conviviendo como compañeros de vivienda O como le llaman acá, roommate Entonces necesitan, Don Cheto Romper ese hielo Ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer Yo lo sigo viendo Todavía viviendo en el mismo techo, Don Cheto Entonces es tiempo de que él puede ahorita platicar Y es, salen cartas positivas en que ellos pudieran regresar A tener una relación normal, Don Cheto O sea, puede ser amigo Emilio Que vuelvan a tener una relación normal Porque si se van apagando las brasas Hay esperanza, Don Cheto En el amor, si no, uno no mantiene ahí el juego vivo Se apagan las brasas Y no falta otro que quiera ahí soplarle para prenderlo Y se prende, pero en otro lado ¿Usted cómo mantiene esas brasas prendidas ahí en su casa? ¿Cuáles brasas? Pues está diciendo que las... Quiebra, ya aquello está apagado Pero va apagado Que ya hay un bloque de cemento Ay, homi, cual, homi Ya ni cenizas quedan No queda ni cenizas Ahí ya está con un puño de cemento Ay, seco, homi Voy con el amigo, este... Con Isabel, lina número dos Que le va muy mal en su matrimonio Dice ella Buenos días, Isabel Buenos días De modo que te anda yendo mal en tu matrimonio, mujer Así es ¿Qué es lo que pasa en tu matrimonio? El dinero, primero que todo el dinero no me rinde nada Y todo el tiempo pleitos y pleitos El dinero no rinde y pleitos y pleitos con el esposo ¿Quién empieza? Porque aquí también va a estar la cosa Luego la mujer dice A puros pleitos Y pues, pero tú empiezas ¿Quién empieza? No, a él no se le puede decir nada No le puedo platicar Porque nunca se puede Típico de los hombres Ok, está bien No se le puede decir nada al viejón José Isaías ¿Tienen algún mal ahí ellos? ¿Una mala asalación? Sí, mire, don Cheto Este... Afortunadamente no hay brujería No hay asalación No hay nada Aquí el problema es la economía, don Cheto La economía es donde aquí Salen en las cartas que empiezan los problemas Yo no veo separación Yo no veo separación Yo veo que continúan todavía Desgraciadamente como perros y gatos Ahí van a continuar Pero, don Cheto No hay brujería No hay nada Que oiga bien aquí nuestra amiga Isabel En el mes de junio En el mes de junio Viene una oportunidad muy buena En la cuestión económica y financiera Para que estén al pendiente Ah, menos mal Es un mes muy bueno Lo que viene siendo en junio Y por ahí desgraciadamente Veo un accidente en la familia Y este puede ser automovilístico, don Cheto Mucho cuidado ahí Isabel Y este... Platicar mucho con el marido También, este... Entenderlo Este... Sí, ¿saben de qué? Les voy a decir una cosa ¿Qué? Cuando uno anda malo Con la pareja ¿Saben qué funciona mucho? ¿Qué, don Cheto? No usar la palabra tú ¿Cómo qué es eso? Como tú Es que tú Es que tú Culpar, pues Culpar Si en vez del tú Cambiamos al yo Se mejoran mucho las peleas Las argumentos Ah, pero si uno no tiene la culpa ¿Por qué te va a echar la culpa? Es que yo no No, 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 no Una cosa es decir Es que tú no entiendes A decir Yo siento Yo creo Yo a veces me... Estoy confundido No, usted está muy tiernito Es que luego, luego No se pone la defensiva Luego tú Luego le vas a buscar Pleitos tú Méndiga Cejas De gusano quemador Dientes de tachuela Tú, homi Narices de... Chapata michoacana ¿Qué es chapata? Tamalote así Gordo así No puedo volar Oiga, José Isaías No hay que alegar con gente Y se da que hable bien bonito José Isaías Así es, don Cheto Totalmente Acuérdese que Necesitamos Algunas veces Doblar nuestro brazo Decir y aceptar Y hay veces Echarse un poquito La culpa Para bajar Esa cosa Que está muy candente En esos momentos De las pláticas Don Cheto Porque si tratan ahí De ver quién gana Créame que eso No los va a llevar Es una guerra Que nunca será José Isaías Mucha gente está visitando El canal de YouTube Donde sale usted Dando algunos Rituales Rituales Que lo sigan visitando Es Fenómeno Estudios Y ahí ponga José Isaías Y va a ver Los rituales Que hace José Isaías Que también de paso Lo conoce Muchas gracias José Isaías En Facebook ¿Cómo lo encontramos? Sí, como José Isaías Es soterista Y bueno, que tengan Un excelente resto de semana Y que Dios me los bendiga a todos Sigue escuchando Don Cheto El aire